A toda marcha comenzaron los trabajos correspondientes a la ampliación y remodelación del Liceo Carmela Carvajal de Prat, obras que demandarán una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos y que beneficiará a 1.400 alumnos y alumnas de séptimo básico hasta cuarto año de enseñanza media. Se trata de un proyecto presentado por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Osorno y financiado con recursos del Gobierno Regional de los Lagos y que ofrecerá al menos 100 puestos de trabajo para los próximos dos años. Sin embargo, el reclutamiento del personal para trabajar lo hace la empresa constructora en forma paulatina y han sido muchas las personas que cada mañana llegan en busca de una vacante, como lo indicó el albañil Rubén Ulloa, quien está más de tres meses sin trabajo. Tres meses buscando Ulloa, pero no, no han dado una respuesta, no quieren contratar por la misma cuestión, por la pandemia, así que está malo, hay que buscar otro rumbo, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo para poder solventar los gastos de su casa? Yo vivo en un campamento, un campamento Esperanza, ahí en Ovejiria Alto. Ayer hemos recibido ayuda, ayuda, lo han ayudado ya. Desde la empresa constructora Bakker, señalaron que por esta semana no habrá contrataciones de personal, pero una vez despejadas las áreas donde se ejecutarán los trabajos en el Liceo Carmela Carvajal de Prat, se necesitará la colaboración de jornales, carpinteros, albañiles y otros técnicos del área. ¡Gracias! ¡Gracias!